En Spider-Man No Way Home tuvimos la oportunidad de ver a Willem Dafoe como el Duende Verde nuevamente. Este villano que salió por primera vez en la primera película de Sam Raimi era subestimado anteriormente y no era reconocido por gran parte de la comunidad. Afortunadamente, gracias a la última cinta, la gente ya comenzó a notar un poquito más de que era capaz y todo el potencial con el que ya contaba. Y es que a pesar de todo lo que hace en No Way Home, muchos vestigios de toda su personalidad ya venían cargadas y explicadas desde la primera película, por lo que a mí no se me haría justo decir que lo que hizo en esta nueva entrega es por sí solo válido, cuando realmente su personaje está complementado junto a la cinta de 2002. Curiosamente, este es uno de los tres villanos del que no sabemos exactamente de qué punto fue chupado de su historia. Sabemos que todos llegaron tras saber que Peter Parker es Spider-Man. Por ejemplo, el Doctor Octopus que no supo la identidad del superhéroe por más de cinco minutos antes de ahogarse en el río, lo que le da sentido al momento en el que dice que lo ahorcó con su tentáculo antes de. Pero con el Duende Verde esto es ambiguo. Si recordamos bien, se entera de la identidad luego de la batalla en el incendio durante la escena de Acción de Gracias. Y por lo visto, esa misma noche ataca a la tía May y luego prepara su movida en el puente para atrapar a Spider-Man y asesinarlo, lo que me hace pensar que el Duende Verde que estamos viendo llega en este punto preciso de la historia. Esto tendría sentido considerando que fue transportado con todo y su planeador. Y en la batalla final, cuando le está dando su madriza desarrolladora a Toby ya no estaba montándolo. Pero ustedes dirán, ¿Emilio, por qué esto es importante? Bueno, porque el Duende Verde pasa por un proceso diferente alrededor de la cinta de Sam Raimi, y eso también determina cuál es la personalidad con la que lo vemos en esta película. Como ya les había platicado en videos anteriores del canal, el Duende Verde es una manifestación de los deseos de poder de Norman. Su segunda personalidad trata de justificar actos terribles que Norman Osborn quiere cometer, pero por la moral no puede. Por eso destruye a sus competidores en Quest, luego asesina todo el comité de Oscorp, y más tarde se enfrentaría en una rivalidad con el Hombre Araña para que nadie pueda detener sus planes, y más adelante generan una rivalidad personal ya que el Hombre Araña rechaza su oferta de unirse para gobernar la ciudad. Y es que, como se dieron cuenta, al Duende no le puedes negar absolutamente nada. Esto aunado a que Peter Parker traiciona a su hijo al acercarse a Mary Jane, lo que mancha el orgullo de los Osborn y también la confianza del Duende Verde. Por eso la madriza final es tan importante. Con este contexto regresamos a No Way Home. Podríamos decir que a Tom Holland le tocó la peor faceta del Duende Verde cuando este ya estaba decidido a que debía destruir al Hombre Araña por encima de cualquier cosa. Pero aquí viene la duda, ¿por qué no lo asesina inmediatamente? Vemos una serie de momentos en las que era posible hacerlo ya que Holland es muy confiado, pero al darse cuenta de que están en otro universo desea tantear el terreno y esperar la oportunidad perfecta. Sin embargo, parece que su objetivo acá no es el mismo, no quiere destruir, quiere convertir a este Hombre Araña en un ser más oscuro y que sea capaz de matar. ¿Pero por qué? Bueno, resulta que el discurso que le da Holland es muy parecido, en concepto, a lo que le dice a su propio Spider-Man en su universo cuando estaban en la azotea. ¿En serio creíste que yo lo iba a permitir? ¿Dejar que me quitaras mi poder solo porque no logras ver lo que el poder verdadero te puede dar? Hay 8 millones de personas en la ciudad y esas prolíferas masas existen con el único propósito de levantar en hombros a la poca gente excepcional. Con la fuerza para tenerlo todo. ¡Pero débil para tomarlo! Y si recuerdan, uno de los puntos que maneja dentro de la plática es que son seres poderosos, los humanos comunes y corrientes, hormigas que tienen que ser gobernadas. Por ende, estos son seres especiales que merecen ser alabados y hacer lo que se les antoje. Trató de seducir al lado oscuro al personaje arácnido para que este fuera capaz de hacer lo que se le antojara. Y como sabemos, esto no salió nada bien para ninguno de los dos. Por eso al llegar a este mundo ya se comporta más agresivo porque no solo ya tiene esa punzada en contra del hombre araña, sino que quiere volver a hacer lo mismo, transformarlo en un aliado. Ya que claramente no tenía la intención de regresar a su propio universo y quería quedarse en el UCM para gobernarlo. De hecho, hay otro dato curioso y es el por qué asesina a la tía May. Y sí, también fue porque quería lastimar al Cabeza de Red. Pero hay un momento en el que el Duende habla con ella directamente y la culpa de haberle contagiado la moral a Peter Parker. En ese momento, el Duende Verde decide que va a asesinarla, no solo para castigar a Peter, sino para deshacerse de ese obstáculo que va a impedir que el Hombre Araña se convierta en lo que realmente debería ser de acuerdo con el antagonista. De hecho, tras haber visto la película varias veces, me sigue haciendo ruido que al final me da la impresión de que el villano ignora al Spidey de Tobey Maguire a pesar de que es su propio Spider-Man. Sin embargo, en cierta medida puede tener sentido, ya que su objetivo en ese momento era transformar a Holland y nada más. Y mientras vio que Tobey se mantuvo firme en cuanto a no hacer cosas malas, el de Holland ya se estaba corrompiendo al punto de casi empalarle el planeador. Y eso le da otro significado a que sea el primer Hombre Araña quien detiene su mano de asesinarlo, ya que este había pasado por un proceso similar y comprendía el duelo por el que estaba pasando, además de que también tuvo su putiza desarrolladora. Saben, está extraño porque convirtieron, en teoría, al Duende Verde en el asesino del Tío Ben dentro de esta película, pero termina funcionando porque aparte de que continúan dándole coherencia a los objetivos. Y modo de pensar del personaje en su primer película, vaya, sirvió para desarrollar al Holando, lo cual creo que muchos ya estábamos necesitando desde hace un buen rato. Además, hay muchas comparaciones que ya lo están poniendo como mucho mejor que Thanos, y yo no sabría decir si esto es verdad. A ver, me gusta este Green Goblin, y estoy encantado de que por fin ya lo estén reconociendo, ya que antes no era muy común, al menos que yo viera que hubiera gente que lo pusiera siquiera en conteos de mejores villanos. Supongo que era por la parte superficial de su traje, pero el personaje es literalmente el mismo, no lo cambiaron en nada. La diferencia quizá es que acá sí se lleva un personaje de por medio, asesina a la tía May, pero hay que entender que todo va de acuerdo a sus objetivos. En la trilogía de Maguire no asesina a nadie, pero es porque su objetivo por allá era hacer sufrir al personaje nada más. Y sí, ustedes dirán, ¿por qué no mató a nadie para hacerlo chillar? Así no funciona la cosa, lo que él decía era ocasionarle miedo. Si se dan cuenta, después de ver cómo lastima a la tía May, lo primero que hacía Tobey Maguire era voltear hacia el pasillo para ver si no había nadie cerca. Paranoia, y más tarde hasta tiene pesadillas con él. Tortura psicológica, mucho más poderosa que la física en varios aspectos. En contraposición, en No Way Home, su objetivo no es destruir al personaje, sino eliminar todo sentimiento de moral con el que ya contara. Me hubiera gustado que durante alguna parte de la película mencionara la frase que dice en la primera, en la que un guerrero astuto no ataca al cuerpo ni a la mente, sino al corazón. Digo, si querían usar él, sabes, yo también soy un científico. También podían hacerlo con la otra frase, pero eh, deseos míos. Supongo que aún sin mencionarlo termina dejándolo claro, así que no hay problema. Un debate que me he encontrado mucho últimamente es si el Duende Verde fue mejor villano que Thanos. Si bien el Duende Verde de Willem Dafoe le mete bastante trabajo para que al menos lo recuerdes, siento que están en categorías totalmente distintas. Uno era un villano completo de una serie de superhéroes que ya habíamos trabajado durante 10 años. Y el otro, pues vaya, solo un buen personaje y ya. En los cómics, curiosamente, nunca he visto debate sobre si Magneto o el Doctor Doom son mejores villanos. Puede que en algún lado haya, pero no son tan clavados. Pero por algún motivo en las películas es muy importante saber si era mejor este o el otro. Y los dos son muy buenos a disfrutar de ellos. Cuando sean una porquería, ahí sí hay que quejarse. Pero de lo contrario, no lo sé. Simplemente gocé de los dos. Y a mí personalmente el Duende Verde de Dafoe siempre me ha parecido un espectacular villano. Así que, pues nada, me dieron más de lo que a mí me gustaba. Y eso está muy piolas. Aquí lo que me gustaría saber es tu opinión acerca del Duende Verde en esta película.